¿Cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Teresa Ufni. En estos momentos estoy ocupando el puesto de médico turnista. ¿Cuáles son las funciones actuales en el centro de atención materna? Bueno, en el centro de atención materna en Pachín, estamos dando las consultas de control prenatal, también tenemos las consultas de control del puerperio, también estamos promocionando la detección temprana del cáncer uterino con el método de IVA. También tenemos control del RN postparto y eso es general. ¿Nos podrías explicar más que todo las funciones del CAM dentro de la sociedad y dentro del área de salud específicamente, los horarios de atención, qué emergencias cubren para que las personas estén enteradas? Bueno, en el servicio de atención materna en Pachín, la función principal es primero el control prenatal. También tenemos el servicio de emergencia las 24 horas. ¿Por qué? Porque pudiera ser que una persona esté bien en su embarazo en X momento, pero de ahí las hemorragias obstétricas del primer trimestre, la detección o atención de la hemorragia del segundo trimestre. En el primer trimestre lo más que nos han venido son las amenazas de aborto, también las placentas previas en el segundo trimestre de embarazo y los partos pretérminos. Entonces, muchas veces las personas no llevan su control con nosotros y que los invitamos porque el objetivo es evitar las muertes maternas y riesgos maternos durante y después del embarazo. ¿Ustedes atienden específicamente a mujeres embarazadas del municipio de Pachín o también de otros municipios? Bueno, aquí son bienvenidas las personas en el servicio, que eso es el objetivo de tener un centro materno. Entonces, no estamos atendiendo solo el casco urbano, sino que también las aldeas y comunidades aledañas. Por ejemplo, Pazicía, tenemos pacientes que vienen de Pazicía, de Tecpán y sobre todo de las aldeas de Tecpán y de Pachín y de Pazicía. ¿Alguna invitación que usted puede hacer por medio de su persona invitando a las mujeres embarazadas para que asistan al centro de atención materna del Pachín? Bien, nosotros invitamos a todas las personas que estén embarazadas y a aquellas personas que tienen alguna duda en su salud, que sean mujeres, porque lo que queremos es, aparte de dar un buen servicio de atención materno, que es en sí la raíz de la maternidad de Pachín, sino que también estamos invitando a las personas de que se preocupen un poquito por su salud en ir detectando el cáncer uterino y sobre todo el cáncer también de mamas, ¿verdad? Porque es una atención exclusivamente para las mujeres y que podemos evitar un riesgo, una vida, una muerte, mejor dicho, evitar una muerte en mujeres y los invitamos. El servicio es gratuito, tenemos el servicio de consulta general, se dan números a partir de las 7 de la mañana, el servicio hasta el mediodía y de ahí las emergencias a las 24 horas.